Buenas, en este videoblog voy a hablar de un proyecto que estuve haciendo Se basa en un proyecto que lo comencé con Godot El tema es que nunca lo pude terminar en Godot Porque me crucé con varios bugs del motor Y luego, de varios años, pude terminarlo en Unreal Para los nuevos usuarios de Godot No quiero frustrarlos ni decirles que no usen Godot Si ustedes están contentos con Godot, está bien A mí me gusta dar ejemplos reales y mostrar ejemplos reales cuando muestro las cosas Porque si no, es como que vos mostras, estás hablando Bueno, en el caso de un proyecto 2D, por ejemplo Este proyecto yo utilizo en 2D Está basado en un curso que hizo el canal de YouTube YouTube Academia de Juegos Es un juego tipo RAW Y bueno, en lo que es 2D Unreal cumplió bastante bien Me funcionó, lo pude terminar Pude convertir una lógica de Unity Lo pude convertir a lo que es Godot En mi caso uso la versión Sillar de Godot Porque a mí me gusta mucho ese lenguaje Así que bueno Esto lo voy a poner ahí Así que bueno, lo primero que quiero decir Antes de hablar de todo Quiero mostrar que este proyecto lo hice en 2D ¿Y qué me sirvió? Y otra cosa más es que usé Sillar Porque a mí me gusta este lenguaje Usar en Godot me gusta este lenguaje Me gusta mucho ese lenguaje para aprender fundamentos de programación Me parece muy bueno Y bueno El tema es que quiero demostrar que esto en 2D lo pude hacer El tema es que yo esto también lo quise hacer en 3D Y no pude Bueno En este caso estoy usando la versión de Godot 3.6 estable Pero en aquel entonces la habré empezado con 3.0 No sé 3.1 3.1 Más o menos El repositorio es de aproximadamente hace 4 años atrás Acá lo tengo Lo subí hace 4 años atrás Y nunca lo pude terminar Y lamentablemente tuve que pasar de motor a motor Bueno, haciendo cosas Y nunca lo pude terminar Y el tema es que me propuse Ver si en Unreal podría terminarlo Lo principal que quiero decir de Godot En este caso en el proyecto Le voy a dar play Es cómo se ve Primero fíjate cómo se ve en Godot Fíjate No está tan bien terminado el proyecto Pero fíjate cómo se ve en Godot Fíjate la calidad visual En Godot se está renderizando con OpenGL Glace 2 Ni siquiera con Glace 3 Con Glace 2 Y bueno En Unreal También lo hice con Glace 2 Voy a habilitar Glace 2 En mi caso estoy usando Para este proyecto Usé la versión de Unreal 4.23 Que fíjate que es del 2019 Ya tiene 4 años Y incluso hoy en día sigue funcionando Y fíjate que Bueno Ahí Fíjate cómo se ve Voy a bajar un poco el volumen Fíjate cómo se ve En lo que es Unreal Y estamos aplicando la misma tecnología OpenGL 2.0 O 3.1 Bueno No importa Si yo esto lo paso a OpenGL 3.1 Se va a ver casi igual O sea Lo voy a pasar ahora para que se vea Pero Se ve igual No cambia casi nada Y lo primero que quiero remarcar de Unreal Es la calidad visual Usando la misma tecnología O sea Le doy play con OpenGL por las dudas Se ve prácticamente igual Así que bueno Lo primero que quiero decir es eso Que en OpenGL En Unreal se ve muy bien Así que bueno Eso es lo primero que quiero Demostrar En este videoblog Que se ve espectacular Después Suponiendo que Que me digas Godot Va a superar a Unreal ¿No? Vamos a suponer Porque eso se repite mucho en internet ¿No? Godot va a superar a Unreal Mirá Voy a previsualizar El proyecto En versión DirectX11 Creo que usa O DirectX12 Y fíjate como se ve Fíjate como se ve en Unreal ¿Sí? Me está corriendo 120 FPS Tengo un glitch Como un glitch azul Que no sé por qué me lo hace Pero bueno El tema es que Fíjate como se ve en Unreal Y mirá como se ve en Godot Está bien No estoy usando la versión Vulcan Pero yo te aseguro Que no cambió tanto La versión Vulcan O sea Mirá como se ve en Godot Mirá como se ve en Unreal O sea Esto es una comparación Mostrando posta ¿No? El mismo proyecto En diferentes motores Bien Eso es lo primero Que quería mostrar Demostrar Que Lamentablemente En Godot No se ve tan lindo Otra cosa que quiero decir Es que quise pasar Este proyecto A Godot 4 Porque Como dije Este proyecto Tiene más de 4 años Y quedó ahí muerto Entonces lo quise Abrir en Godot 4 Y no lo pude abrir ¿Sí? Lamentablemente Godot 4 No abre Este proyecto ¿Sí? Que tiene aproximadamente 4 años Y bueno Otra cosa más que voy a decir Es que este proyecto Acá tengo una versión Con Unreal 5 ¿Sí? Unreal 5.4.4 Que después la voy a mostrar En donde tengo Habilitado Ray Tracing Lumen Y todos los efectos Visuales Que Que se ve muy lindo Pero consume mucho FPS Eso es una cosa También que quiero decir De Unreal Engine 4.23 4.27 Que sin tanto Sin tanto recurso Se ve de una forma Impresionante Se nota que este motor Es La verdad que es increíble Que este motor Sea gratuito Con esta calidad visual Está bien que tiene Esas regalías Cuando vos llegas A cierto margen Pero que te lo den Gratuito Es increíble Fijate lo que es Godot Que te lo dan gratuito Y bueno La verdad que deja mucho Que desear El 3D ¿No? Acuérdate En 2D Me funcionó Y si estás estudiando O empezando con Godot Está bien que sigas Con Godot ¿Sí? Yo no Tampoco quiero ser Un hate De Godot Pero bueno El tema Más que nada Es que Para 2D Me funcionó Pero para 3D No ¿Sí? En este caso Acá tengo la 3.6 Si estás empezando Con Godot O ya estás usando Godot Y estás usando Y vos decís Me paso a 4.x Y no sé Si te va a convenir Porque tenés que Volver a aprender todo Cambiar un montón de cosas Y si estás cómodo Quédate con 3.x Hasta el último día Y después Si querés Pasate a Unity Un real Eso es lo que te puedo decir Desde mi experiencia Este proyecto Yo lo subía A la web Y funciona en web El tema Es que Cuando es 3D El tema del 3D No funcionaba en web ¿Sí? No se previsualizaban Los huesos Había texturas Que no funcionaban Se rompía el personaje El tema Es que estaba Completamente roto El motor Para exportar a web Y lo vendían Como un motor estable Te estoy hablando De 3D ¿Sí? No No quiero Ser un key De o dot ¿Sí? Te estoy hablando De mi experiencia Con el 3D Yo hice los rigging Hice las animaciones Hice los modelos ¿Sí? Así que Eso es lo que quiero decir Que en 3D No me sirvió Porque me crucé Con un montón de bug Y yo no soy Un desarrollador De bajo nivel Sino que yo soy Un desarrollador Que quiere Implementar mecánicas No quiere arreglar motores Si bien Te puede servir Para tu currículum Arreglar motores Por ejemplo Si vos Metés varios comits De godot Y arreglas El motor Eso te puede llevar A servir Para tu currículum Para en un futuro Presentar en un laburo Y es Más que nada De esta tecnología Por ejemplo Si vos arreglas Un bug relacionado A C-share Un bug relacionado A web Con javascript Te va a servir Para decir Bueno Yo sé De algoritmos De bajo nivel Con javascript Y esto me sirve Para mi currículum Bueno Si Pero Arreglarlo Y contribuir Por amor al arte No sé si sea Un buen negocio Así que bueno Lo que quiero decir Que en 3D Estaba completamente roto Incluso Hoy en día Creo que sigue Bastante roto Porque la versión C-share Que es la que yo uso Si Y la que está En la página oficial Para descargar Como estable No permite exportar A web Te pueden decir Que Dar mil excusas Pero la realidad Es una No se puede exportar Así que Lamentablemente Tuve que descartar Godot Y bueno Enfocarme En una herramienta Que me guste Porque a mi Unity por ejemplo No me gusta tanto Me gusta más Unreal Me gusta los blueprint Me gusta C++ Pero bueno El tema era Terminar un proyecto Que nunca pude terminar En Godot Terminarlo En Unreal Y bueno Después de hablar tanto Más o menos Ya hice una introducción Ahora voy a empezar A hablar un poco De las partes técnicas Así que voy a mostrar Algunas cosas Bien Ahora voy a hablar Más que nada De Unreal Y voy a mostrar Algunas cosas Que quiero documentar Como para tenerlo Como referencia Lo primero Que quiero decir Es que El personaje Está importado Desde Blender Y Tiene diferentes Animaciones Separadas En Action Algo así Se llaman No Lineal Animation Acciones Y bueno Fijate que acá Tengo Por ejemplo Golpear O estático Bueno El tema es que Esto se exporta En FBX Si Se exporta En FBX Y cuando sea Ahí FBX Acá pones Selected Objetos Acá en Geometría Pones Face Y en Animation En Animaciones Ponemos Así Esto lo des A la Paz Y pones Al Action Para que te Te exporte Las cuatro acciones Que tenés ahí Si vos Supuestamente Por las pruebas Que hice Si vos Pones ahí No te exporta Todo Y si Y si Si tenés Otros personajes Te puede llegar A exportar Animaciones Que no son Del personaje Bueno El tema es que Ahí A mi me funcionaron Y me exportó Todas las animaciones Si Después Otro tema más Es que en Armature Podés Exportar solamente Los huesos Que deforman Porque Hay un problema Con la cantidad De huesos Si Voy a abrir Otro personaje Este personaje También Lo hice acá En Blender Si Lo modelé yo Bueno El tema es que Voy a hacer Si no los huesos El tema es que Si vos tenés Muchos huesos A veces En lo que es DirectX2 Si DirectX3.0 DirectX Ya no sé Lo que digo OpenGL 3.0 Para lo que es WebGL Si tenés Muchos huesos Podés llegar A ver problemas De renderizado ¿Sí? Eso está Documentado En En la vieja Documentación De Unreal De 4.23 Por ejemplo En la documentación De Bordot No dice En ningún lado Que si un personaje Tiene muchos huesos Y lo subís a la web Se rompe Se rompe Eso no lo dice También es cantidad De vértices Si tiene más De cierta cantidad De vértices También se rompe Así que Eso es a tener en cuenta Que hay que tener Una cierta cantidad De vértices En este caso Este personaje Tiene Aproximadamente Tiene Menos de 200 huesos No Objetos Joint No Tiene Huesos Tiene 99 Y después Otra cosa importante Joint Que es la cantidad De conexiones Porque eso también Puede llegar a romper Si vos tenés Muchas conexiones A un hueso O sea Muchos paren Si vos Este es el paren Y tenés muchos huesos Haciendo paren Puede llegar a romper Más que nada Lo que es WGL Si es en escritorio No pasa nada Pero si es en El tema WGL Si se rompe Entonces por eso Cuando exportás El modelo Si Esto así En ojo el modelo Seleccionás así Bueno que tengo Wicked Favorit Para exportar Por eso Si llega a fallar A veces puede llegar A ser conveniente Exportar solamente Los huesos Que deforman Si Si no se rompe La animación Yo exporté así Y no se rompió La animación Así que Funcionó correctamente Y bueno Y otra cosa Que más que puedo decir Es que este es un Rig Básico No es un RIG complejo Y me funcionó Perfectamente bien En lo que es un real También me funcionó En Godot Pero cuando lo exportaba Web Se rompía todo Así que Lamentablemente Los bugs del motor No me permitieron Continuar un proyecto Que yo quería hacer Y bueno En 3D No En 2D funcionó Pero en 3D No lo recomiendo Para nada Godot Bueno Una vez que Explique todo Lo que es Tema RIG Si Lo que tengo Acá Es una serie De cubos Tengo un cubo Padre Si Si Tengo un cubo Con una colisión Y después Están Todos estos son hijos Y lo que hago Es cambiar el material El material es cubo Tengo un material cubo Principal Si Con parámetros Y lo que hago Es Cambiar la textura Cada cubo Si Ahí se cambian Las texturas Entonces A cada O sea Tengo un material Y después de un material Principal Creo materiales Instancia Si Todo material Instancia Entonces Eso me permite Tener un material Más liviano Por lo que leí En la documentación Y aparte Me di cuenta Que si vos Cambias esto Es como Se actualiza rápido Pero si vos Modificas este Es como que Tarda más En compilar El shader O sea Tema material Eso Y después Cada material En cada cubo Bien Después Otra cosa más Que quiero Documentar de esto Es La generación procedural Acá tengo Una cosa Que se llama Una cosa Tengo un looping Que se llama Board Manager Si Lo que hago Es Generar En un loop Genero Los Acá tengo Un método Que se llama Board Setup Que instancio Los bordes Instancio Un cartel Instancio El primer suelo Y después Instancio Todos los suelos Fijate Lo bien Que se entiende En Unreal Los nodos Cuando están bien Organizados Yo sé que Los nodos No es muy lindo Para un programador Convencional Por ejemplo Un programador Que usa mucho Si ya no les va a gustar Pero lo que yo te puedo decir Que a mi me gusta Muchísimo Si ya Es que programar En blueprint Es muy parecido A programar En si ya Porque cuando estás Programando en blueprint Estás pensando Constantemente En objetos Estás pensando Constantemente En la herencia En métodos O escritura de métodos En interfaces Así que Por más Por más que no sea Lo mismo La forma de pensar De la programación En un red Es muy parecido A lo que es IJAR O programación Orientada a objetos Y se siente Es muy parecido Y cuando organizas Bien los nodos Metes dentro de métodos Se puede entender Fácilmente Lo que está haciendo Otra cosa Más que quiero Documentar Es que Acá yo creé Dos loops Acá tengo Un loop convencional Pero tengo Una cosa Que se llama Macro Un macro Macro Library Algo así Tengo derecho Blueprint Blueprint Macro Library Sí Acá lo tengo Lo que hice acá Es copiar El bucle For Y modificarlo Para Para que tenga Delight Sí Porque yo quería Previsualizar Cómo se crea El suelo Voy a poner ahí Voy a hacer Un simulate Ahora Entonces yo quería Tener un delay Para ver Cómo se va creando El suelo Y bueno Voy a poner así Ahí Para que se vea Entonces Cuando uso esto Lo que hago es Fácil Acá tengo un loop With delay Que está generado Con ese macro Y son dos loops Primero El for loop Para el eje X Y después Para el eje Y Y fíjate Que lo que hago Es que cuando completa El segundo bucle Lo que hago Es Es llamar A un Custom event Y después del Custom event Meto un delay Entonces así Puedo generar Un delay Fíjate acá También metí un delay Para cada vez Que se genera uno En realidad El delay Acá hay una Coherencia Entre el tiempo Que tarda este Y el tiempo Que tarda este Pero bueno Sin hablar mucho Lo que quiero decir Es que Tengo un bucle Un for loop Con delay Y genero un evento Para cuando termine Cuando termine acá Meto acá Un delay ¿Sí? Y bueno Esto lo voy a mostrar Con un simulate Fíjate Ahí Me está generando ahí La Bueno ahí se ve Más o menos Fíjate como se va generando Voy a poner Un lead Le voy a dar de nuevo Bueno ahora se ve ahí Eso Pero ahí ves Ahí como se va ¿Ves como se va generando? Bueno eso quería Quería tener bien Bien documentado Cómo se genera Y o sea Se van generando De a uno De a uno Y así se va generando Hasta que se genera Toda la grilla Eso es de forma procedural Como está en el tutorial Oficial Y bueno Acá después lo que hago Es instanciar Bloques rompibles Porque hay unos bloques Que vos los golpeás Y son rompibles Instanciar items Que son Para aumentar La comida Y después Lo que hago Es instanciar enemigos Dependiendo día Esto si me quedó Medio feo Esto tendría que Mejorarlo Pero Ya me aburrí Del proyecto Así que ya Ya está Así que bueno A lo que voy Es que Con unos pocos nodos Fijate que En realidad Cuando está bien programado Siempre se Vos tenés que ver así Y tenés que ver Todos los nodos Si está bien programado Vos tenés que Mirar los nodos Y entender Es lo mismo Que en un lenguaje Pero Acá la lógica Lo vas a ver En un nodo Si Bueno Acá genero Todo el escenario Y bueno Eso más o menos Está documentado Más que nada El bucle con delay Quería documentar Después lo que son Los bloques rompibles Si Acá en class Creo que bueno Tengo un Si Tengo un padre Y lo que tiene Es una Es una colisión Puse dos cubos Porque Hacía uno que se aparezca Pero bueno Un cubo con una colisión Nada más El cubo rompible Es un cubo Con una colisión Después El item Es lo mismo Bueno Tiene una animación Para irse hacia arriba Con un alt timeline Si Si Lo que hago Es que se mueva Para arriba Con un alt timeline Y bueno Un poco de lógica Con Con el game instance O con el game mode No Todo lo que son variables Del juego Lo puse En un game mode Si Y en el game instance Desde el game instance O sea En el game instance Tengo dos variables Variable food Variable dia Y después tengo La variable de la música La variable de la música Es un spawn actor Y que no se destruya Entre niveles Ahora digo algo De la música también Y en el game mode Lo que tengo Son métodos Si Fijate que No es que Si no que No es que tengo No es que vos Vos vas llamando Todo Sino que tenés Un método Para cada cosa Entonces así Se puede entender mejor Que hace cada cosa Y no marea tanto Así que más o menos Desde el game mode Que es como El game mode Es como Un lugar Donde están Todas las Las reglas Del juego En realidad Las reglas Del nivel Todo lo que Pasando en ese nivel Algo que vos Quieras que sea Tipo global Si Como algo Como algo global Si Ahí lo metes Si Por ejemplo Si vos Intaseas widget Capaz te conviene Intasearlo en el game mode Porque vos el game mode Lo tenés de todo lado Y ya sabés Que los widgets Lo tenés ahí El game mode Acá Se puede establecer acá Si Otra cosa más Que puedo decir Es que Acá En map of mode Podés establecer El game mode Por defecto Y el game stand Por defecto El game stand Es Ese blueprint Que se mantiene En todos los niveles Y el game mode Es un blueprint Que es Específico De cada nivel Cuando estableces Uno por defecto Va a estar por defecto Ese en todos los niveles Sin importar El nivel que sea Si Bien Más o menos Documentado eso Próximo paso Eh Enemigos Bueno El enemigo Está controlado Por un behavior tree Si Tengo la clase enemigos Si Tengo una clase Llamada BP Playa Que tiene implementado El movimiento Si Y el movimiento Yo lo voy a llamar Desde el behavior tree Porque el movimiento No es No es un movimiento Convencional Sino que es por Como se dice Es por Es tipo Tipo Ficha Que se va moviendo Voy a poner Por ejemplo Día Voy a poner Día 9 Día 10 Por ejemplo Que Que es cuando Hay muchos enemigos Entonces Cada vez que muevo El enemigo Se va Cada vez que hago Dos pasos El enemigo Se mueve Dos pasos Eh Un paso También ataca Y bueno Ese movimiento Eh Lo hago con esto Pero Toda la lógica Si Toda la lógica Está implementada En un Behavior tree Si Esto puede parecer Medio feo Para un programador Convencional Pero Cuando vos Aprendes la herramienta Te das cuenta Del beneficio Si Porque vos Podes Ver acá En tiempo Real Lo que está pasando Con Con las flechitas Y te das cuenta De lo que está pasando Y te das cuenta De lo que está pasando ¿Si? Ves exactamente Lo que está pasando Y bueno Acá lo que tengo Arriba Son unos pares De servicios Primero No se si este tan bien Buscar el jugador Cada un Cada un segundo Busco el jugador Pero bueno Tengo un servicio Para buscar el jugador Un servicio Para obtener la posición Y un servicio Para verificar El turno ¿Si? O sea Hay tres servicios Para verificar Esas cosas Y después tenemos Acá una cosa Que se llama Blackboard Que es un tipo Condición Y verifico Primero verifico Si es el turno Del enemigo Y después verifico Si están Alineados Esta exactamente La lógica Que está en Sillar En el proyecto De Academia de Juego Pero pasado O sea Reimaginado A un real Y reimaginado Con el behavior tree ¿Si? A mi Está bien que Aprender el behavior tree No es tan fácil Pero Cuando vos lo comprendes Se te hace mucho Más simple Pasar la lógica Porque es una herramienta Muy buena Para interpretar La lógica De La lógica abstracta ¿No? Y bueno Más o menos Igual tampoco es Tan perfecto Lo que dicen Y después Si puedo ejecutar una acción Y bueno Acá va a ver Si puedo golpear Lo que tengo acá Es una cosa Que se llama secuencia Y acá lo que tengo Es un selector Que si falla este Pasa este En cambio la secuencia Es Si este es cierto Pasa al siguiente Pero si falla Va a volver hasta arriba Y bueno Este es O sea Un selector Que cuando falla O sea Si no puede golpear Va a mover Si puedo ejecutar una acción Y no puedo golpear Va a mover Y Seguramente Que este behavior tree Se puede mejorar mucho Pero a mi Así más o menos Me sirvió Y Una cosa Este es Este es Bien También tengo O sea Esto que está acá Los blackboard Algunos son decoradores Que hice yo Si Por ejemplo Para verificar la colisión Para verificar la colisión Lo que hago es llamar A un método Que se llama Se atento modo O como se puede mover Si Esto lo que hace Es tirar un raycast Si Obteniendo la dirección Y acá tengo los canales De colisión También Edit Project setting Acá Colisión Acá tengo canales De colisión En un real Y bueno Dependiendo Si colisiona Va Va a poder mover O no va a poder mover Bueno Acá en realidad Lo que está diciendo Es que Si no colisiona Fijate Como Como puedo Como me autocorrijo Con esta herramienta Porque acá Si tiro un raycast Y está colisionando No No puedo mover Pero si no colisiona Si En este caso Puedo golpear Va a verificar El tipo de clase Y esto lo hago Directamente Con la referencia Al blackboard Si La pizarra Acá Para saber Si Si tengo Si estoy Golpeando Si estoy Colisionando Con el enemigo Si ese raycast Está colisionando Con el enemigo Y bueno Lo mismo Para la izquierda Y para la derecha Esto funciona Muy lindo Si Voy a darle play Para que se vea Más o menos Como se ve Voy a moverme Bueno Vamos a ir Por ejemplo Ahí Ahí se ve Uno que se movió Ahí vemos Como se va moviendo Bueno Más o menos Ahí se ve Como va Dependiendo Lo que va pasando Se mueve Golpea Así que bueno Más o menos Ahí está documentado El behavior trick Que hice Y como lo hice Lo importante Que quiero documentar Es que Usé Blackboards Y O sea Obtuve 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 Cosas Desde los servicios Y usé Blackboards Para verificar Verificar si es el turno Verificar si está alineado Y también usé Decoradores Por si puedo mover Y bueno Más o menos Ahí estaría El behavior trick Ahora Quiero Mostrar Documentar Más o menos Como hice El El sistema De turnos Porque este juego En realidad Es un juego De turnos Si Bueno El tema De turnos Fijate Que Lo que estoy haciendo Es obtener El actor Bueno También Tengo El Wishet Game Y bueno Cuando es el turno Del jugador Cuando es el turno Del enemigo Va a obtener Todos los enemigos Fijate Acá Tengo El delay Si También Tengo Un delay Y Y Y lo que hago Es Que cada enemigo Cada enemigo Va a decir Terminó mi turno Si Yo tengo acá En el behavior tree Si Acá A lo último Tengo Una tarea Si Llamada En turno Esto está implementado Por el tipo de clash Bpplasher Pero también podría Voy a cerrar Algunas cosas También podría haber sido Por interfaz Si Y esto es Cada uno Va Va diciendo No es mi turno Y va enviando El mensaje Terminó mi turno Y cuando termina El turno Fijate que acá Yo tengo un bucle Y lo que hago Es Tener el evento Acá tengo Un dispatcher Que me avisa Cuando termino El turno Y cuando termina Llama acá Espera Una cien milésima También Y así va a hacer Con todos Si Por eso se va moviendo Todos así Y cuando terminan Todos Inicia el turno Del jugador Si El jugador Y bueno El jugador También implementa El turno Pero acá creo que Cuando termina Acá Dice que no es El turno Del jugador Y acá Lo que hago Es llamar A todos Los Head A todos Los clas Enemigos Enemigos Y acá Implemento Esto en todos Los enemigos Mal que mal Se entiende Mal que mal Los blueprints Se entienden Yo sé que no No son No son tan simples Para un programador Común Pero bueno Acá lo que hago Es obtengo un actor Que se llama Groupie turnos Enemy Que es Este que está acá Fijate que lo obtengo Groupie turnos Enemy board Por tipo de clase Groupie turnos Enemy board Y obtengo el método En realidad no es un método Es un Es un evento Y ahí implemento En cada uno Y después cada uno Lo va a implementar Acá En el behavior tree Va Va a verificar Que es su turno Y cuando verifica Que es su turno Va a hacer toda la lógica Y bueno Cuando termine Va a decir En turno Fijate que Ejecuta todo Y cuando termine Hace un en turno También una cosa Es que Las tareas Tienen una cosa Que se llama Finish ejecuter Que está asociada También a Estoy con unos dispatchers ¿Sí? Cuando O sea Cuando termina la acción Recién ahí Va a pasar a en turno ¿Sí? Porque esto no Va a esperar Se va a quedar ahí Hasta que Termine Y recién cuando termine Va a ir a en turno Es Una especie De sistema de eventos ¿Sí? Medio Medio Pero bueno Documentado Más o menos Otra cosa Que quiero documentar Muy importante Es El tema De las animaciones ¿Sí? Por ejemplo En el Personaje Voy a abrir El anim blueprint ¿Sí? Tengo acá Un sistema de estados Airele Asustado Y morir Vamos a venir Bien El tema Es que Esto es algo Que no No sé si No lo vi mucho Así que esto es algo Muy importante Para manejar animaciones Dentro de un real Es que Por ejemplo Acá en la transición Si venimos Abajo de todo Hay una cosa Que dice Notificaciones O sea Hay un sistema De eventos Asociado Tanto a las transiciones Como al ¿Cómo se dice? Como a la acción En sí Fijate que acá Tenés Enter Stay Left Stay Full Plane Stay Bueno Por ejemplo Left Stay Yo puse Un evento Se llama Estar Asustado ¿Sí? Y por acá La tengo Estar Estar Asustado Y cuando O sea Recién cuando inicia Yo cambio los valores De la variable Y así es como Voy manejando Los estados De las animaciones Lo voy manejando Con este sistema De eventos Que me proporciona El mismo El mismo Event ¿Sí? Entonces vos podés Ejecutar la animación Desde el jugador O sea Voy a abrir el jugador Yo por acá En algún lado Ejecuto la animación ¿Sí? Descontar Set Bueno En algún lado Ejecuto la animación Mover No La de golpear ¿Sí? Por ejemplo La de golpear Y lo que hago es Tener una referencia A la animación Y pongo Es golpear Y acá tengo Acá tengo La condición ¿Sí? Que cuando Bueno Es asustado Acá por ejemplo Es golpear ¿Sí? ¿Ves? Cuando es golpear Acá la tengo Yo lo que hago Es referenciar esto Y poner Es golpear Y una vez Que tengo Disgolpear Lo que va a hacer Es que esto Va a ser verdadero Entonces se va a ejecutar Constantemente Para que no pase eso Lo que hay que hacer Es que cuando Inicie Disgolpear Fijate Cuando inicia El estado Cuando esto inicia Cuando entra ahí Lo que hago es Acá Establecer esto Como falso Bueno Algunos de estos Eventos Lo establezco Como falso Y así como Vas Interactuando Entre El estado Y lo que va haciendo ¿Entendés? Entonces eso es una cosa Que quiero documentar Para mí Sistema de eventos Asociado Tanto al evento En sí Como a la transición Los dos tienen eventos Y eso se puede llamar Para interactuar Con las variables Por ejemplo Vos cambias el estado De golpear Esta va a ser verdadero Acá te dice Is true Y cuando llega acá Lo estableces a falso Y acá Lo que hago Es una cosa Que se llama Head Real animo time Para decir Cuando termina Hasta que Como que hace un blend ¿Sí? Una fusión Entre las dos animaciones Y acá también Si vos querés Poner acá Para que no se vuelva a repetir Fíjate Acá tengo Tengo varios eventos Que pude estar usando Nunca vi Nunca vi ningún tutorial Que hablen de los eventos Que tienen las animaciones Y las transiciones Nunca lo vi Después capaz que voy a hacer Un video corto de eso Pero bueno Esto es un devlog Hablando de este proyecto Completo Y bueno Superando un proyecto Que no pude terminar En Godot Lo terminé En Unreal La verdad Que estoy muy contento Con Unreal Y con las herramientas De Unreal Me facilitan Y me hacen ser Muy productivo Y no me frustran Principalmente No me frustran Y no me aburren Porque también Es muy divertido Usar Unreal Esa es otra cosa Importante Que lo que estés haciendo No te aburra Porque No duras ni un día Y bueno Más o menos Ahí estaría El sistema De De animaciones En Enemigo Es exactamente Lo mismo Charakter Voy a mostrar Por ejemplo Este Enemigo Si Es exactamente Lo mismo Pero acá también Implemento Acá El sistema Bueno Esta no Esta no Bueno Ah Porque no estoy usando Caminar No lo uso Solamente uso Golpear Y bueno Lo mismo Cuando golpeo Acá tengo la variable Si fíjate Cuando Y golpeado Es true Apenas llevo acá Tengo el Elemento Puse Left Stay Bueno Podría haber puesto acá Bueno Más o menos Entonces Cuando golpea Automáticamente Voy a establecer La variable en falso Porque si no Va a seguir Haciéndolo un bucle Otra cosa más Que quiero decir De esto Es que vos podés Seleccionar Otra cosa que quiero decir Es que Acá En O sea Venís a la Ingridup Por ejemplo Abrís el estado Y tenés una animación Agregaste una animación Si El tema es que Cuando vos Cuando sea El estado sea verdadero Cuando pase a verdadero Esto Se va a ejecutar En loop Si Por eso acá tenés una opción Que se llama Lootanimation Que podés cambiar Podés hacer Que solo se ejecute Una vez Y esto es importante Porque Si no Si esto estaba Establecido en loop Me pasó Me pasó Que Era como que Esto era true Y se quedaba Constantemente Haciendo la animación Entonces O como que Se ejecutaba Más de una vez O quedaba por la mitad Entonces la solución Fue Que la animación No sea loop Si Eso es otra cosa A documentar En este videoblog De las animaciones Y de los estados De las animaciones Es que Dentro de la animación Hay opciones Y una importante Es que no sea loop Si Eso en este caso Que es golpear Pero capaz que En lo que es Idle Si que tiene que estar en loop Porque es algo Que se hace Constantemente Si no estaría en loop Por ejemplo Se haría una sola vez Y después tendría que parar ¿Ves? ¿Ves que no se ejecuta más? Bueno En el caso de golpear Tiene que ser una sola vez Y después Eso se maneja Con el sistema de eventos Y también puede estar El sistema de eventos Importante Puede estar en la transición ¿Sí? Bien Más o menos Documentado Sistema de animaciones Sistema de eventos Como vemos Un real Tienen una herramienta De la concha de la lora Que en Godot no existen No existen Tendrías que hacerlo a mano Y Yo sé que A un programador Capaz que le va a gustar Más de otra forma Pero las herramientas De un real Te hacen ser más productivo Sos más rápido Cuando vos aprendes Estas herramientas Porque están hechas Están hechas Por desarrolladores Que hacen videojuegos Y conocen las herramientas Que necesitan Un proyecto Para que se desarrolle ¿Entendés? No es que la hicieron Porque ellos tenían ganas O lo que Ellos la hicieron Porque las necesitaban De las herramientas Y sabían que Usando código solo Nunca iban a tener La misma calidad Que usando estas herramientas ¿Sí? Así que no es que Estas herramientas Son al cohete Sino que son herramientas De un motor profesional Usado por Las empresas Más grandes del mundo ¿Sí? Y los mejores juegos del mundo Muchos Son desarrollados Con este motorcito Que Increíblemente Nos dan Gratis Por el momento ¿Sí? Otra O sea Te dan gratis Pero tenés que pagarla Si llegás a A tener Un millón de dólares Cosa que Es bastante complicado Le pagás 10 15% No sé Ponerle 10% 5% Creo que era No me acuerdo Pero bueno La verdad que Es muy justo El trato de Epic Hacia los Desarrolladores Indie Mi única bronca Que tengo con Unreal Que sí que me da Mucha bronca De Unreal Es que dejó De tener soporte Y que no puedo usar Unreal 5 Para exportar Un juego en HTML Tengo que usar Unreal Un Unreal De hace 4 años atrás Si bien puedo compilar 4.27 Desde el código fuente Y usar una versión Especial Con HTML No tiene soporte Oficial de Epic Así que Lamentablemente Tuve que usar Esta versión Para no Volverme loco Y poder terminar Este proyecto Y una cosa Que quiero decir Es que Un motor De hace 4 años atrás Sin soporte En 3D Funciona mejor Que Godot Godot 4 La última versión En web Funciona mejor Te lo digo así nomás Funciona mejor 3D ¿no? 2D Bueno 2D como digo Cumple Godot cumple Bastante bien Y lo recomiendo Para aprender Pero Después Pasate a Unity Y pasate a Unreal No te quedes con Godot Y en mi caso Te recomiendo Godot con C Sharp Porque cuando pases a Unity No te va a costar nada Y si pasas a Unreal Cuando veas los Blueprints Vas a entenderlos más fácil Porque la forma de programar De un Blueprint Es muy parecida a C Sharp ¿Si? Después también Si querés Lo puedes usar con C++ Puedes usar Godot con C++ Y si pasas a Unreal No te va a costar tanto Lo que es aprender C++ Porque C++ Dentro de un motor De un videojuego Es bastante complicado Tenés que entender muchas cosas Para poder usar No es que vos usas Un C++ convencional Sino que tenés que usar La API de los motores Y tenés que entender Cómo funciona el motor Y eso tiene una curva de aprendizaje Imagínate Si entenderlo así Con Blueprint te cuesta Imagínate Que vos esto Lo implementes en C++ Tenés que implementar Cada cosa en C++ Entonces tenés que entender Es triple trabajo O sea Tres veces más trabajo Tres veces más tiempo Pero bueno Supuestamente En una conferencia Que fui de Epic Una clase en C++ En Unreal Es 10 veces más rápido Que un Blueprint Solamente Es válido En la opción Donde quieras tener Ese rendimiento Si no Yo la verdad Que no tocaría C++ Porque ya me di cuenta Que Es mucha pérdida de tiempo Para un proyecto Que No es necesario Si yo hubiese hecho esto Con C++ No lo hubiese terminado nunca Le voy a dar play Bueno Voy a poner Instant El día 1 Si Pero Le voy a dar play Primero le voy a dar play En S2 Si Para que se vea La calidad Es bastante buena Ahora le voy a mostrar Como funciona En HTML Anda lindo Si Y bueno En lo que es Desco Ya La calidad visual Es Una cosa que no se puede Es impresionante Como se ve Fijate Fijate como Unos haces Tan simples Que hice Son muy simples Estos haces Si bien Tienen animación Todo La verdad Que lo hice Todo desde cero Incluso las texturas Las hice De manera procedural Dentro de Blender No son texturas Descargadas Son texturas Modeladas Y generadas proceduralmente Dentro de Blender No son tan buenas Pero Por lo menos Las hice a mano Y el arte único Siempre va a ser distinto Un arte creado Desde cero Que usar una plantilla O usar una inteligencia artificial Nunca va a ser lo mismo Que hacerlo vos Y que tener la experiencia De hacerlo Y cuanto más hagas Más vas a progresar Y bueno Como vemos Se ve como Como la concha De la lora Esto tiene Length Flars Tiene Ray Tracing Tiene 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 la máxima calidad Y me corre 120 FPS Así que Muy bien Por un real Y bueno Una cosa más Que voy a mostrar Ahora es el proyecto En HTML Y voy a opinar de eso Bien Por el tema Del juego exportado Si Acá yo Lo subí a Itcho Esto lo subí Para lo que es Unreal Engine Halloween Si Estuvieron Dos de Epi Diciendo Creen proyectos Y pongan el hashtag Unreal Engine Halloween Principalmente Fue para eso Este proyecto Así que Quedó bastante lindo Y vos fijate Que esto lo de Play Y va Muy bien Unreal para lo que es web Anda muy bien Anda lo que es Javier Eso es lo que a mi me gusta De Unreal Es que funciona todo Ahí está Muy fuerte Bueno Una cosa que me gusta De Unreal Es que Por ejemplo Acá lo muestro En la práctica Es que El Javier Me anda O sea Yo con Godot Esto es experiencia personal 3D Siempre te digo 3D Acordate Te estoy hablando de Godot 3D Cuando yo exporto Capaz que yo Usaba alguna herramienta De Godot Y cuando lo subía a la web No funcionaba Se buggeaba Y algunas personas Me decían Arreglarlo vos Pero yo no voy a arreglar Un motor Yo quiero hacer un videojuego Si quisiera arreglar un motor Me pongo a arreglar motores Está bien Pero yo no quiero arreglar un motor Yo quiero hacer un videojuego ¿Entendés? El motor Tiene que ser lo suficientemente estable Como para que tu proyecto Funcione El problema de Godot Es que no me funcionaba ¿Entendés? Entonces yo tenía que esperar A que otra persona arregle el motor Para poder continuar mi proyecto Y bueno El tema es que con Unreal Te estoy hablando de un Behavior Tree Que es una herramienta muy compleja A nivel programación Y funciona espectacular en la web ¿Sí? Funciona muy bien Funciona todo Y por eso yo quiero Decir que Unreal Está muy bueno Y me permitió terminar ese proyecto Que nunca pude terminar en Godot Terminarlo en un tiempo muy rápido La verdad que estoy muy contento Con Unreal Y como Unreal me ayudó A superar una frustración Que tenía con un motor Que lamentablemente está roto Y lo va a seguir estando Por bastante tiempo más Sobre todo el 3D ¿Sí? Y bueno Ahí está el proyecto Más o menos Tu video de la web Otra cosa más que te puedo decir De este proyecto Es que cuando lo empaqueté En HTML Fijate acá aparece HTML Esto La primera vez tarda Tarda No sé Ponele que tarda Tarda bastante Pero una vez que lo exportás Ya después Ya no tarda nada Si vos pones así Vos fijate Lo voy a exportar Lo voy a exportar rápido ¿Sí? Fijate lo que tarda en exportar Como es un proyecto 100% BluePli No se tiene que recompilar todo Cada vez que hagas una modificación No va a tardar nada En compilarse Fijate que no tarda nada No tarda casi nada Está bien Sí, tarda un poco Pero ya está ¿Ves? ¿Ves que no tarda nada? Eso es porque La primera compilación tarda Pero ya después Compila rápido Unreal O sea que re va Para lo que es HTML Unreal 4.23 Re va He comprobado Que subí este proyecto Y de contra va ¿Sí? Otro proyecto Que ya había hecho hace mucho Con Unreal en HTML Es un Flapreview ¿Sí? Que no hice un video de blog Como este al final Nunca lo pude hacer Y bueno Ahora el proyecto Lo tengo por ahí Y no tengo ganas de hacerlo Pero justo como este Tengo Como este lo Lo hice Hace poco Tengo fresco en la mente Como lo hice Y bueno Este también lo había hecho Con Unreal hace mucho Fijate Lo bien que anda Este me gustó mucho Como quedó Como Lo bien que anda ¿Sí? Anda lindo Está bien que Tenés que tener una computadora Más o menos moderna Pero anda muy lindo Anda muy lindo Así que bueno Con este video Más o menos Documento esto Supude O sea Si bien Godot Me sirvió mucho Para aprender Actualmente Creo que ya No creo que lo vaya a usar Incluso en 2D Porque ahora quiero experimentar Con herramientas 2D Entro de poco Quiero hacer un juego Que se llama Matemen Mateman Matemen Algo así También ese lo vamos a hacer En 2D Tengo los assets Que me lo va a pasar un flaco Que lo tenemos que hacer Hace tiempo Y por cambiar tanto de motor O porque no tengo tiempo Porque estoy trabajando No los puedo hacer Pero bueno El tema es que Unreal Cumple al 100% Con lo que yo quiero Que es hacer pequeños proyectos web Y va re lindo La verdad que estoy muy contento Con esto Y espero Poder hacer muchos más juegos Y quiero recomendarlo También a la comunidad Y última cosa Que para terminar este video Voy a cerrar Unreal Para que no sea tan pesado Voy a cerrar Unreal Esta versión de Unreal Voy a abrir ahora La versión de Unreal En Gine 5 O sea Una cosa que digo Quise abrir El de 3.6 En Godot 3.6 Lo quise abrir En Godot 3.4 Y no pude Pero Pude abrir El proyecto De Unreal 4.23 En Unreal 5.4.4 O sea Vos fijate que Que me resirvió O sea Me resirvió 4.23 Porque si yo quiero actualizarlo Vos ponele que vos haces un juego en HTML Y vos después lo querés actualizar A Unreal Engine 5 Por X razón Que en realidad no lo necesitas Pero vos lo querés actualizar Te va a funcionar ¿Entendés? Eso Eso es un motor de verdad Eso es un motor Que funciona de verdad Y bueno Lo que te puedo decir Así rápido Unreal 5 Porque ya mostré todo En Unreal 4 Es que Corre a mucho menos FPS Bueno Tengo teniendo Eso yo no sé Si era por la placa de video Que me hace ese Pero Lo que es Unreal Engine 5 Se ve mejor Pero Me ocupa Fijate que en Unreal 4 Me corría a 120 FPS Y en Unreal 5 Me corría a Y en Unreal 5 Me corría a 30 FPS Y no vale la pena La diferencia de calidad gráfica Porque en Unreal Se ve igual o mejor Y bueno Con esto ya El video está terminado Otra cosa más Que puedo decir Esto lo pueden ver En el curso Academia de videojuegos Del canal de YouTube Academia de Juego Ahí tiene un proyecto en 2D Pueden ver El tema de canales de música Vos podés tener Un canal maestro Y tener varios canales Y así vas manejando Los diferentes volúmenes Por ejemplo El volumen de la música El volumen de los efectos Y bueno Los diferentes volúmen Los podés manejar Con esta herramienta De Unreal Así que bueno Terminamos este video Mostrando que Corre en Unreal 5 Al igual que en Unreal 4.23 Y que se ve Como la reconferencia De la lora Así que bueno Voy a dejar este video acá Hasta la próxima